Hola colegas como andan, hoy nos reencontramos nuevamente para traerles esta reflexión muy interesante que brindó el maestro Benny Greb cuando le consultaron sobre los bateristas jóvenes que enfocan su habilidad en la pirotecnia o meter muchos golpes y tocar rápido. Sin más que decir, Benny expresó lo siguiente No creo que la pirotecnia sea buena por sí sola, hay contextos en los que es increíble y tiene un efecto maravilloso. Pero creo que porque algo sea técnicamente difícil, no significa que sea musical e incluso puede que ni siquiera impresione. Es como decir que porque un auto es muy complicado, vas a pasarlo increíble conduciéndolo. Eso no es cierto, a veces las cosas simples son muy efectivas, creo que pasa lo mismo en la música. No creo que la pirotecnia baterística sea buena o mala, tiene que encajar en el contexto y debe haber música. Bueno hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y en la caja de los comentarios me gustaría saber que piensan sobre los dichos del gran Benny. Sin más que decir, saludos para todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.